Capítulo 10 Está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. Gréa Dios, no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos, y que favorezcas los designios de los impíos? ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú cómo ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre, o tus años como los tiempos humanos, para que inquieras mi iniquidad, y busques mi pecado, aunque tú sabes que no soy impío, y que no hay quien de tu mano me libre? ¿Tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces? Acuérdate que como abarro me diste forma, y en polvo me has de volver. ¿No me vaciaste como leche, y como queso me cuajaste? ¿Me vestiste de piel y carne, y me tejiste con huesos y nervios? ¿Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu? Estas cosas tienes guardadas en tu corazón, yo sé que están cerca de ti. Si pequé, tú me has observado, y no me tendrás por limpio de mi iniquidad. Si fuere malo, ¡ay de mí! Y si fuere justo, no levantaré mi cabeza, estando hastiado de deshonra y de verme afligido. Si mi cabeza se alzare, ¡cuál león tú me casas! Y vuelves a hacer en mí maravillas. Renuevas contra mí tus pruebas, y aumentas conmigo tu furor como tropas de relevo. ¿Por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado, y ningún ojo me habría visto. Fuera como si nunca hubiera existido, llevado del vientre a la sepultura. ¿No son pocos mis días? Cesa, pues, y déjame, para que me consuele un poco, antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte. Tierra de oscuridad, lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Capítulo 11 Respondió Zofarna a Matita y dijo, ¿Las muchas palabras no han de tener respuesta? ¿Y el hombre que habla mucho será justificado? ¿Harán tus falacias callar a los hombres? ¿Harás escarnio y no habrá quien te avergüence? Tú dices, mi doctrina es pura, y yo soy limpio delante de tus ojos. Mas, oh, ¿quién diera que Dios hablara, y abriera sus labios contigo, y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas? ¿Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece? ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra, y más ancha que el mar. Si él pasa y aprisiona, y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Porque él conoce a los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad, y no hará caso. El hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. Si tú dispusieres tu corazón, y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano, y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, y serás fuerte y nada temerás, y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza, mirarás alrededor, y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Pero los ojos de los malos se consumirán, y no tendrán refugio, y su esperanza será dar su último suspiro. Capítulo 12 Respondió entonces Job diciendo, Ciertamente vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría. También tengo yo entendimiento como vosotros, no soy yo menos que vosotros. ¿Y quién habrá que no pueda decir otro tanto? Yo soy uno de quien su amigo se mofa, que invoca a Dios, y él le responde. Con todo, el justo y perfecto es escarnecido. Aquel cuyos pies van a resbalar, es como una lámpara despreciada de aquel que está a sus anchas. Prosperan las tiendas de los ladrones, y los que provocan a Dios viven seguros, en cuyas manos él ha puesto cuanto tienen. Y en efecto, pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán. A las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra, y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? En su mano está el alma de todo viviente, y el hálito de todo el género humano. Ciertamente el oído distingue las palabras, y el paladar gusta a las viandas. En los ancianos está la ciencia, y en la larga edad la inteligencia. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Si él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre, y no habrá quien le abra. Si él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruyen la tierra. Con él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que hierra y el que hace errar. Él hace andar despojados de consejo a los consejeros, y entontece a los jueces. Él rompe las cadenas de los tiranos, y les ata una soga a sus lomos. Él lleva despojados a los príncipes, y trastorna a los poderosos. Priva del habla a los que dicen verdad, y quita a los ancianos el consejo. Él derrama menosprecio sobre los príncipes, y desata el cinto de los fuertes. Él descubre las profundidades de las tinieblas, y saca a luz la sombra de muerte. Él multiplica a las naciones, y él las destruye. Esparce a las naciones, y las vuelve a reunir. Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra, y los hace vagar como por un yermo sin camino. Van a tientas como en tinieblas y sin luz, y los hace errar como borrachos.